España mantiene el invicto de la Eurocopa. Arranca la Copa América y aquí no hay sorpresas, el favorito inició ganando. Milan y Mbappé ya presume máscaras. Y para los amantes de la nostalgia del fútbol, Nike les tiene una gran sorpresa. Esto y más, aquí. Bienvenido a Force. Si bien los goles no fueron tan abundantes como en días pasados, este día la jornada de la Eurocopa 2024 que se celebra en Alemania, tuvo emociones a flor de piel. Serbia empató de último minuto 1-1 con Eslovenia, Dinamarca igualó a un gol con Inglaterra y España venció con un autogol de Calafiuri a Italia. En la jornada de mañana, Eslovaquia se enfrentará a Ucrania, Polonia contra Austria y Países Bafos contra Francia, quien ya tiene preparado con su máscara especial a Kylian Mbappé. Díganos, ¿a quién sale esa figura que se parece? Y ahora nos pasamos de la Eurocopa a la Copa América. Yo inicio la Copa América con el duelo entre el vigente campeón, Argentina contra Canadá, en un duelo más parejo de lo esperado, que el vigente campeón de absolutamente todo, supo manejar y lograr la victoria con goles de la araña Julián Álvarez y del toro Lautaro Martínez. El segundo partido de la Copa América se celebrará este viernes entre Perú y Chile en punto de la 6 pm, para que estés atento y no te pierdas en ninguno de los detalles. Si te está gustando este video, recuerda suscribirte y dejar tu comentario. Y en la nota random, para todos aquellos futboleros que vivimos la década de los 2000, Nike nos trae del baúl de los recuerdos el mítico Total 93. Y es que el día de hoy, Nike anunció su remake de la mítica Silueta para el año 2025. Y si bien el remake es de la mano de Nike Sneakers, esto significa que será en su versión Tour. Pero no perdemos la esperanza de que de aquí al 2025, Nike nos sorprenda con la versión de Tachones. Y ahora, frenamos en la Fórmula 1. También el deporte motor regresa a la acción este viernes, como te lo comentamos anteriormente en un video de Force, con las primeras prácticas libres del GP de España en punto de las 5.30 horas y las segundas prácticas libres en punto de las 9 horas, donde todos los pilotos saldrán a marcar sus mejores tiempos en las primeras sesiones. Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo. ¡Gracias!